Música Han puesto precio a mi cabeza, pero quien querrá ese pozo de vergüenza Donde comienza mi desobediencia, escribo desde la isla de la tristeza Allí donde me inspira, se que el poeta sigue con vida Y mi salida fue la de emergencia, no tendrás mayor urgencia Nunca que sanar las heridas de tu conciencia El mundo que yo quiero está pintado del color de la brisa Igual que un niño pinta un corazón con tiza Con tiza e inocencia, que me acaricia a veces sin prisa Yo vine para quedarme, si tú te quieres ir me avisas Solo quiero tu risa de banda sonora Solo y nada más, buenas noticias que lleguen por tu emisora Que la agenda que te espera fácilmente te devora No todo llega, eso es una mentira Que te quede claro ahora, siento ser yo el que lo diga Perdóname la vida, que pagaré con la muerte y que la suerte nos bendiga Que lo poco que yo escriba es para levantarte el ánimo El pájaro voló y han ido en otro páramo Sombra en el álamo, oda y dolor, amor de sábado Ardor de estómago y calor del sur, el blues del cazador Me dijo no eres mayor para dejar la droga Dije esta droga me salvó la vida Es la mitad de mi persona, como quieres que la deje ahora Vivo pensando en la gran ola y en los sueños que me roban A solas con mi otro yo le pregunté por su ausencia en tiempos de guerra Y me puso la cara de este cabrón que querrá Cuida bien a que te aferras, el tiempo está caro Yo decoro con palabras las flores del desamparo Dime dónde estabas tú, bajo el manto de estrellas Yo no veo la luz, está la cruz Hago otro ritmo para el final de los días Sonrían, lo bueno está por llegar todavía Dime dónde estabas tú, bajo el manto de estrellas Yo no veo la luz, está la cruz Hago otro ritmo para el final de los días Sonrían, lo bueno está por llegar todavía Aquí prevalece el boom clap Se escucha el rugido en la jungla Pon las manos en el aire y yo te pongo los vellos de punta Cuidado si se juntan estos dos Van a temblar hasta los ángeles No querrás verlo, el martillo de tos Y caro volando junto al sol Desafiándolo, las garras de Perséfone Y el castigo de Dios La maldad habita en los parajes, más paradisiacos Te machaco a bombo y caja con este rap demoníaco A perro flaco todo se le vuelven pulgas Esta es mi furga Tengo una turba ahí fuera, esperan que te pudras El que esté libre de culpa tire la primera piedra Y si me tienes tanto amor ¿Por qué coño me haces la guerra? Que encierra esa mente pervertida y loca Soy un masoca, voy directo a poner la punta del pie en la roca Estilo que penetra como broca sin más En tus oídos, así de sencillo Y prevalece el bootclub Dime dónde estabas tú Bajo el manto de estrellas Yo no veo la luz Venga la cruz Hago otro ritmo para el final de los días Sonrían, lo bueno está por llegar todavía Dime dónde estabas tú Bajo el manto de estrellas Yo no veo la luz Venga la cruz Hago otro ritmo para el final de los días Sonrían, lo bueno está por llegar todavía Venga la cruz